¿Es creyente? ¿Ella es católica? No es católica, pero es creyente, cree en Dios. Y cuando se imagina a Dios o piensa... ¿Qué es Dios para Julieta? ¿Piensa? A veces no... No sé, pero si las moscas creen en Dios y le habla, por las dudas. Cuando las cosas se ponen difíciles, en algo hay que creer.